Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de G3Conline Hoy estamos aquí en una carrera que se llama Crossing the Beach Venir Dani, ¿qué significa eso? No sé inglés, por favor, ayuda Bueno, pues eso significa cruza la... Madre mía este, ¿pero qué está pasando? Usted, ese turbo como que nos ha llevado casi a la luna, tío En fin, pues básicamente la carrera... O sea, la traducción del título de la carrera es... Eh... Cruza la playa, creo, no sé En fin, el caso es que nosotros vamos a darle cañi... ¡Oh, Dios mío! Vale, no sé cómo no me la he pegado Madre mía, compañero, no sé cómo nos la hemos pegado los dos, la verdad ¡Ojo! ¡Cielo santo! ¿Pero por qué hay coches ahí? ¡Madre mía! Parecen tortuguillas ¿Habéis visto los coches? O sea, solamente se le veía el techo, tío Van atravesando el suelo, impresionante Bueno, en fin Se supone que ahora tenemos que llegar a la playa Y en la playa habrá una especie de camino De plataformas, las cuales tendremos que ir pasando Ojo, 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 ojo No sé dónde estoy, no sé dónde estoy, no sé dónde estoy Vale, vale, ojo No he saltado del todo mal Creo que me voy a pasar un poco bastante Pero bueno, vamos a poner el coche así para derrapar Y pillar el punto ¡Madre mía, tío! Si ahora esto más vueltas que una piruleta Y eso que las piruletas no iban vueltas, ¿sabes? En fin A ver, señor que va ahí delante Por favor, relájese usted un poco porque... Vale, espérate porque... La meta está ahí al fondo, loco Me cago en mi vida Vale, y ahora tenemos que... ¡Uf! Cruzar la playa por aquí Creía que iba a ser un poco más épico Pero bueno, parece que no Tío, que me ganan Que me ganan Ah, bueno, en realidad está súper lejos la meta ¡Ustras, alejísimo! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Tío, no! Me cago en... Los cangrejos Tío, en serio ¿Por qué me lo has tenido que pegar ahí? No lo sé Tío, de verdad me esperaba algo más épico Lo digo en serio Y no esta... Bazocia Porque es un poquillo caca esto Pero bueno Acabo de terminar el primero, chicos El señor Tirelful Me ha reventado la vida Espérate porque esto... ¿Esto qué es, tío? Vale, esto aquí cambia de color No sé por qué Interesante Bueno, por lo dicho O sea, creo que va a ser un poco más... Vale, lo tengo, lo tengo Pues nada ¡Madre mía! Hoy no es mi día, eh Hoy de verdad Que yo creo que debía haber sido acostado, tío En la cama en vez de levantarme Porque me da a mí que hoy no es mi día Bueno, en fin Vamos a jugar a la revancha Contra el señor Tyler Fu Princip... ¿Eh? Madre mía de mi vida Sí, sí Mejor pasamos a la revancha Porque esto está siendo demasiado... Pacético Bueno, chicos Ya estamos aquí de vuelta En la siguiente carrera Y en esta carrera No simplemente vamos a ganarle al señor... Ale... O no me acuerdo cómo se llama Sino que también vamos a humillarle En lo más profundo De la miseria Me esperaba un tortazo un poco más En fin, bueno Estamos aquí en la carrera de H2O Y como su nombre indica Pues la carrera va de agua Y... Ostras, me he fijado que nos hemos puesto los dos El color azul Mira, mira Esto se llama Vacilar lento arregla ¡Lefrenamos! Y... Quería intentar que se chocara con mi coche Y rebotara De tal manera que terminara en el agua Pero no me ha salido muy bien Bueno, da igual No pasa nada Confiad en mí ¿Queréis que termine en el agua? ¡Lo hago! No hay problema Vale, espérate porque... Y es que ahora encima... O sea, lo he tirado Y ahora encima lo voy a esperar Y después cuando llegue Lo voy a tirar otra vez Y después lo voy a volver a esperar otra vez Y después le voy a ganar Porque con Danny Repp No se juega, ¿vale? Y si me ha ganado la carrera anterior Me ha ganado por pura suerte Vale, lo que está claro Es que si él me tira a mí Creo que no me va a esperar ¡Ojo! Si es que te voy a humillar Taylor Fudge Te voy a humillar, hermano ¡Ojo al salto! Vale, hay que buscar un sitio Donde no haya vallas Para conseguir tirarle A no ser que le estruje Y... Vale, bueno Quería intentar estrujarle Y hacer que cayera Por encima de la valla He llegado por vena He llegado por vena Vale, vale He llegado, he llegado Vale, chicos Cuidado con el agua Vale Ahora yo creo que Más que intentar humillarle Vamos a tener que intentar Pillarle y salvar la carrera Porque está la cosa un poco Madre mía Hay aquí más agua que... Que en el puchero Que va a hacer mi madre hoy Vale, a ver Mmm... Señor Taylor Fudge Tranquilito, tío Tranquilito No vaya a ser que... Te embales demasiado Y yo que sé Te choques contra una croqueta Vale, tranquilos Tranquilos, tranquilos 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 que le pillo ¿Seguro de mí? Seguro Confiad en mí O sea... Me sé esta carrera Como la palma de mi mano Lo tengo y lo tengo Tranquilos que lo voy a pillar O sea, no rayéis No rayéis que esta carrera es mía Vamos, es que como no gane la carrera Es que la mayor humillación Va a ser para mí, tío Vale, tranquilo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Ahí está Nos ponemos detrás Madre mía Ese humito azul y blanco Me inspira confianza Madre mía Los argentinos seguro que están flipando Con esta carrera ¡Vamos! ¡Tayler, fuck! ¡Que te tengo! Desgraciado Vale, cinco puntos Cinco puntos es lo que falta Cinco puntos es lo que falta Lo tengo cada vez más cerca O eso quiero pensar A tomar por saco Dani Reba Y está claro que sí Y así es como se manda una carrera A la mierda ¿Por qué la vida es tan dura? O sea, de verdad Yo es que a veces me pregunto ¿Por qué la vida es tan dura, tío? Y más en esta carrera Que se supone que es de agua, tío ¿Por qué es tan dura la vida Si estoy en una carrera de agua Y el agua es blandita? No lo entiendo, la verdad No lo entiendo Pero bueno Bueno, chicos Hemos perdido, tío O sea, hemos perdido Hemos perdido El señor TaylorFood Pues nos ha humillado un poco Pues nada Esto es todo Like, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Me voy a llorar